Muy buenas a todos y bienvenidos una semana más, bienvenidos a este nuevo vídeo en el que vamos a aprender 5 nuevas técnicas de tie-dye. Como siempre me encantaría que me siguieras en mi canal de Instagram donde subo contenido exclusivo que no subo en ninguna otra red, así que ahora sí, empezamos. Y ahora ya sí, comenzamos, vamos a empezar conociendo los dos packs de tintes de la marca Talens que podéis encontrar en Milby, porque os recuerdo que este vídeo es patrocinado y gracias a nuestra tienda de manualidades favorita. También recuerda utilizar Ricardo Manos Tijeras 5 para aprovecharte de un 5% de descuento en su página web, en todos los productos. Y como puedes ver, tenemos dos packs, unos con tonos fríos y otros con tonos cálidos. Elige los que tú quieras, te voy a dejar en la descripción el link a ambos packs por si quieres comprarlos en la tienda de Milby. En este caso vamos a hacer una técnica que a mí me gusta llamar anillo o rulo, ya que vamos a necesitar una camiseta y vamos a enrollar gracias a un cordel, por ejemplo, de una zapatilla y vamos a empezar a hacer un rulo introduciendo las mangas hacia el interior hasta que esté totalmente la camiseta enrollada. Recuerda que es muy recomendable y prácticamente imprescindible que esta camiseta esté húmeda, que la hayas lavado previamente para que de esta forma los tratamientos se liberen y el tinte se coja perfectamente. Una vez que tenemos esto, formamos un anillo y estiramos del cordel, de esa forma nuestra camiseta quedará muy muy prieta. Una vez que lo tengamos, hacemos un par de nudos y empezamos a echar el tinte que queramos. Este tipo de técnica te recomiendo que solo utilices un único color, va a quedar muchísimo más definido y la camiseta del resultado será muchísimo mejor. Como veis, aquí todavía está frío. Recuerda que antes de desenvolverlo, tienes que dejarlo entre dos y tres horas según el fabricante. Así que una vez que lo tengas, coloca una percha, sácala afuera y deja que seque. Y una vez esto, solo lo tendrás que coger tu plancha, ya que el color se fija con calor y plancharla suavemente. Un planchado normal. Y ya la tienes. Tenemos nuestra primera técnica, taida y de anillo, rulo o como quieras llamarla. Espero que te haya gustado. Vamos con la segunda técnica. Esta es muy muy sencillita. Comenzáis, extendéis la camiseta y empezáis a hacer como pequeños arrugas con ella hacia el centro de la misma. Hasta formar, pues no sé, una especie de círculo de camiseta arrugada. Ponéis tantas gomas como queréis. Lo importante es que la camiseta no se abra y quede siempre en la misma posición cuando le demos la vuelta y tindemos el otro lado. Así que yo puse pues cuatro, cinco o seis gomas y listo. Después te recomiendo que utilices eso que se utiliza en los microondas, esas rejillitas. Porque esta forma el tinte sobrante cae hacia abajo y no se empieza a distorsionar el diseño que estáis haciendo inicialmente. Yo he utilizado tres colores, todos ellos diluidos al 8%. Todos los colores que voy a utilizar en esta técnica excepto uno, los he diluido en agua utilizando 100 ml de agua y 8 ml de tinte. Este tinte, el de la marca Talent de Art Creation, es muy muy intenso. Así que incluso podéis diluirlo más si queréis obtener colores todavía más pasteles. Y aquí tenéis el diseño. Dejar secar, plancharlo para fijar el calor y volver a lavarlo en la lavadora. Y listo. Y ahora vamos con la técnica más utilizada en tie-dye, al menos en los comienzos. Que no es más que pellizcar el punto donde queramos hacer una espiral y empezar a girar y girar, girar nuestra mano. O incluso ayúdate de un tenedor, por ejemplo, tapando la punta con un trocito de tela. Hasta que consigas una especie de ensaymada. A partir de ahí, coloca las gomas que necesites para que no se muevan. En este caso, con cuatro sería suficiente. Porque solo vamos a tintar la mitad del círculo. De esta forma vamos a tener una espiral a mitad. O lo que es lo mismo, una zona blanca y una espiral con color. Depende si pintas un lado u otro del círculo, la espiral quedará por la parte externa o por la parte interna. Eso ya es un poquito más a sorpresa, a no ser de que hayas hecho muchas y conozcas qué lado pintar para obtener un resultado u otro. La extiendes después de que pasen dos o tres horas, colgues una percha, la atiendes en el exterior, fijas con calor y listo. La vuelves a lavar y a utilizarla. Un diseño fácil y muy muy bonito. ¿Y quién dice que a la tercera va la vencida? Vamos con la cuarta técnica. Más fácil no puede ser. Simplemente la extiendes, coges del punto central y la haces pasar por el hueco entre tus dedos, formando una especie de churro. A partir de ahí, divídela en tantas secciones como quieras. En este caso, la he dividido en tres secciones. Y a cada una de ellas aplicaremos un color distinto. El resultado será tres especies de telarañas concéntricas en el que la parte central será totalmente blanca. Yo he utilizado una especie de amarillo-anaranjado, un rosa y un azul. Pero los colores ya son a tu decisión. Realmente el riesgo es elegir los colores que mejor combinen. En este caso, yo elegí los que creo que mejor venían para mi diseño. Recuerda hacer esto. Deja con un poco de papel fin la parte de la base. Apoya hacia un lado más tu camiseta para después inclinar el papel fin y que ruede hasta salir la otra mitad y empezar a tintar de nuevo. Una vez que lo tengas, extiéndelo, déjalo dos o tres horas, plánchalo y lávalo en la lavadora. Y ya tienes tu camiseta. Listo. Diseño 100% recomendado. Y para terminar, si la anterior técnica os había parecido sencilla, esta lo es todavía más. Vamos a introducir las mangas hacia el interior. Recuerda que la camiseta esté húmeda para que coja bien el color y la puedas manejar fácilmente. Dóblala por la mitad, a continuación de nuevo por la mitad y una tercera vez por la mitad. Extiéndela para que te resulte cómodo e introduce dos o tres o cuatro las divisiones con gomas que tú quieras. Simplemente marcarán las zonas de color. No tienen que apretar en absoluto. En este caso yo he utilizado tinte puro. No lo he diluido en agua en esa parte inicial y después he utilizado un 8% de tinte, es decir, 100 ml de agua y 8 ml de tinte, aunque puedes rebajarlo si quieres, para tintar esa zona intermedia. Obteniendo un degradado de colores azules. Si os gustan tonos mucho más suaves, podéis introducir menos tinte, 4 ml, 2 ml o lo que queréis, hacer pruebas. Una vez que hayan pasado de dos a tres horas, extenderla, coger una percha para extenderla en el exterior, que seque, secarla o fijar el color con una plancha y ya la tenéis. Aquí tenemos ya las cinco técnicas, espero que hayáis disfrutado muchísimo de ellas, nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo y hasta la próxima. Adiós.